Una perspectiva de 200 grados que nos da la sensación de estar en el aire. Además del CESNA, se está instalando un simulador de un Barón 58 y un Boeing 737 que estará al alcance de pilotos comerciales que quieran reciclarse o de ciudadanos sin nociones de aeronáutica. Hemos diseñado unos cursos de formación para que cualquier persona que quiera utilizar estos dispositivos los pueda hacer. No vamos a pedir ningún requisito en principio, pero sí hacemos recomendaciones. Es decir, si una persona no tiene conocimientos aeronáuticos, lógicamente debe empezar por el simulador más sencillo que tenemos para tomar esos conocimientos del vuelo visual, la introducción a lo que es el vuelo básico. El único centro de simulación integrado en una universidad de Castilla y León comenzará los cursos en primavera. Los precios oscilarán entre los 400 y los 1.200 euros. Con la proximidad de la Navidad comienzan también las visitas de las autoridades a los centros que dependen de sus administraciones para felicitarles las fiestas. Eso precisamente es lo que ha hecho esta mañana el alcalde de León. Emilio Gutiérrez se ha acercado hasta la Residencia Virgen del Camino en San Mamés para participar en la fiesta de Navidad del centro. Un centro cuyo coste de mantenimiento superaba los 2 millones de euros hasta el año pasado y que ahora se ha conseguido reducir a millón y medio. A ello ha ayudado el despido de tres enfermeras tras la privatización del servicio médico. Una externalización que se quedará ahí, según el regidor, que nega rotundamente que se vaya a privatizar la gestión íntegra de la residencia. Antonio Gamoneda recibe hasta ahora el premio protagonista del año 2012. Las emisoras de Punto Radio en León y Astor Galabañez han elegido al veterano poeta por su dilatada y exitosa trayectoria literaria y sus valores como referente de las letras leonesas. Gamoneda recibe el galardón en el transcurso de una gala que se celebra en el Centro Cultural de Caja España Duero, en la calle Santa Noña de la capital leonesa. Al acto acuden numerosas autoridades y representantes de la sociedad leonesa y en él se reconoce también la labor de otras organizaciones que han destacado durante los últimos 12 meses. Son el Instituto Confucio, la Fundación Ábata, la Balinesa y el Desafío Solidario de Rafa Guerrero. Lo último para que los niños muestren interés por el arte es hacerles un recorrido virtual o enseñarles a pintar un cuadro de Monet o Picasso en una consola. El Museo Thyssen y Nintendo llevan a los colegios una divertida forma de sacar su creatividad. Está comprobado que los alumnos prestan más atención y están más concentrados con una consola delante. No están jugando al último videojuego de coches o fútbol. Están utilizando la consola para aprender las técnicas de movimientos artísticos como el impresionismo o el surrealismo. Se trata de reproducir una obra de Picasso, Monet o Brake sin pinceles, tan solo con el puntero de la nueva Nintendo 3DS. Dicen que no se atiende tanto como cuando están con la consola. Entonces, tanto a nivel de los padres que les dicen, oye, estamos innovando también gracias a la tecnología y a las consolas para que en clase se puedan hacer cosas diferentes. La iniciativa del Museo Thyssen-Bornemitsa y el gigante de los videojuegos Nintendo les despierta la creatividad artística sin necesidad de desplazarse al museo. Una buena oportunidad para los colegios en tiempos de crisis para las excursiones. Lo que más les ha gustado a ellos es poder ver tantas obras de un museo, pasear virtualmente por el museo, que también lo hemos hecho. Entonces se han sentido como que esa salida la hemos sustituido por esto. 300 escolares de la ESO de este Colegio Agustinos de León pasan por estas curiosas clases de plástica donde les estimulan poniendo de fondo música clásica. Se está mucho más atento con la DS que con cualquier otro trabajo y me parece muy chulo. Le diría a mi madre, lo siento, pero mamá, estoy aprendiendo así que déjame un rato más. Me parece más fácil pintar en la DS porque es una pantalla más pequeña y no te pones los nervios de salirte o no salirte. Una habilidad con los videojuegos que ahora podría convertirles en futuros artistas. Enseguida en el tiempo para el deporte les hablamos del Ademar que viaja mañana a Vigo sin nada que perder donde el viernes le espera el Barcelona en las semifinales de la Copa. Soba a lapear al mejor equipo del mundo que hasta ahora no ha perdido un solo punto en liga en toda la temporada. Será una misión muy complicada. No estará por lesión Juan Castro y Manolo Cadenas por otro lado no esconde su crítica al seleccionador nacional. Por dejo.